Está lastimado mi corazón Ay porque no tiene quien lo quiera Y la culpable es una zanjuanera Que yo me esté muriendo de pasión Y la culpable es una zanjuanera Que yo me esté muriendo de pasión Ay si ella me quisiera y me diera lo que le pido Viviría complacido al lado de esa zanjuanera Si ella me quisiera y me diera lo que le pido Viviría complacido al lado de esa zanjuanera Música Su nombre yo lo tengo reservado Porque yo no sé si ella me quiere Pero lo que sí sé es que las mujeres Quieren al hombre aunque lo estén negando Pero lo que sí sé es que las mujeres Quieren al hombre aunque lo estén negando Ay si ella me quisiera y me diera lo que le pido Viviría complacido al lado de esa zanjuanera Si ella me quisiera y me diera lo que le pido Viviría complacido al lado de esa zanjuanera Música Música